...de Gildardo Velázquez, él es un hombre que ha dedicado toda su vida a fomentar la lectura. Es Gildardo Velázquez Arellano, pero en Culiacán lo conocen como El Archie, y tiene más de 20 años vendiendo libros usados en el centro de la ciudad. Se considera un amante de la lectura y un apasionado por los clásicos de la filosofía. Sus libros son tan baratos para que las personas los adquieran y lean sin pretextos. Siempre acumuló libros, y un día un regaño de su esposa hizo que encontrara su nueva forma de vida. En una ocasión mi mujer estaba limpiando, limpiando, vaciando la sala, y ahí en la sala yo tenía mis 200 libros. Y me dijo, pues ve a ver qué haces con tus libros, porque los voy a tirar a la basura. ¿Cómo que los vas a tirar? Y rápidamente yo los embolsé, y me los traje aquí al centro. Me traje 32, recuerdo muy bien, 32 libros. De los 32 se vendieron 6. Ahora tiene casa propia, y ha sacado adelante a su familia. En este pequeño puesto tiene más de mil ejemplares, pero en casa son más de 10 mil. Son libros para todos los gustos y especialidades. Hay gente que ha venido a agradecerme, ha venido a agradecerme que gracias a mil libros han terminado sus carreras. Y me lo regresan, o sea como señal de que, como agradecimiento pues, de que mil libros le sirvieron para que terminaran sus carreras. Ya son tantos que no cree tener suficiente vida para leerlos todos. Y a pesar de las nuevas tecnologías, el Archie considera que los libros se quedarán para siempre. Y yo pienso que el libro no va a desaparecer. O sea, hay para todo. A sus 56 años, siente orgullo de lo que hace, y ahora ha comenzado a fomentar la lectura, leyendo en voz alta en las plazuelas. Informó Jesús Bustamante. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.